No está imposible, Sanarate ha jugado así en todo el torneo, ha dado grandes sorpresas, Sanarate ha hecho lo propio y por supuesto que tiene hombres también en el ataque, es un equipo que se ha alineado muy bien, que ha encontrado una forma de juego y que lo tiene allí en los cuartos, pero si es cierto, el gol le podría dar la tranquilidad, sin embargo en este momento ya está clasificando el equipo Fecho Amarillo a falta de 17 minutos para que concluya el encuentro. Bien el despeje, largo balón hacia el medio terreno de juego en donde la vuelve a tomar la máquina celeste y en el fondo va y despeja otra vez, el alta verapacense Rubén Darío Morales, la dejaron por derecha, ahí aparece ahora Wilson, ¿y dónde anda Pineda? Metido allá atrás defendiendo la tirón larga, Landín que vive por ella, antes llega bien la marca por parte de la gente del Deportivo Sanarate, a propósito en ese cabezazo de Landín, ¿dónde andaba Moreira? No lo encontramos, sí, estaba tapando allá, estaba tratando de evitar que levantaran centro, pero esa no era su tarea, su tarea era custodia dentro del área, viene Salamá, 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 se la quitaron a Martínez, tiro de esquina que le pertenece al cuadro de Guastatoya. Así está el cielo, así nomás, pero 30 grados la temperatura, nublado pero un calor, usted no tiene idea, va a venir el Maxi Lombardi. Seguramente Beto, seguramente Beto, centro que viene, balón por arriba, Carlos Sosio. ¡Gol! Un poema de Rubén Darío, parietal izquierdo, la machaca contra la red, pone el cuarto y sentencia a la serie, Guastatoya 4, Sanarate 0. Bueno, y aquí está el derrumbe, colapso total de la gente de Sanarate, y ahora Guastatoya lo aprovecha. Rubén Darío tuvo la oportunidad, ya la había buscado en ocasiones anteriores, llegaba a buscar el cabezazo, en esta oportunidad lo tiene, gana bien el espacio, y de frente a la portería de Sosa, que adivina pero solo adorna esta jugada. Muy bien, Maxibiliano para levantar el tiro de esquina, vean ustedes que impresionante, de verdad también como llega, cabecea, la pelota va directamente al área pequeña, y ahí está Rubén, vean que bien la posición de esta toma, es impresionante, para colocar el cuarto tanto, Guastatoya ya lo gana Smiley. Por supuesto que la gente celebra, los que están adentro del terreno de juego, los futbolistas y cómo están las bancas allá abajo. Pues bueno, la celebración es importante de parte de Rubén Darío, el Machaca Morales, hay un aficionado que es recurrente acá en las instalaciones del David Cordón, y cuando ve que se va a hacer el cobro del tiro de esquina, grita gol, o sea, se adelanta la jugada, pero es como encuentra él desde su visual, ahí arriba la posición del Machaca, que en soledad va a encontrar la pelota, cabecea, se eleva y pues sube desde la defensiva, hacer parte de la ofensiva para poder conseguir este gol. El cuarto de una vez, o el cuarto gol marcado por parte del equipo de Pecho Amarillo, y marcar diferencia, pues poner tierra en medio para la diferencia en el marcador, y con esto adelantarse y conseguir una clasificación a las semifinales. Ahora se viene Denilson Sánchez con el 77, será la respuesta que tenga precisamente el profesor William Fernando Coito Oliveira para hacer modificación, será el cambio, será la salida de Luis Fernando Martínez Castellanos con el 7, y el ingreso de Denilson Sánchez con el 77. Así pues está trabajando Willy precisamente para tratar de ir ya manejando el partido, contenido conteniendo...